Hola como estáis yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runterra y en este caso gente os traigo el que ha sido el mazo de moda esta semana y es que como ya sabéis en el meta actual de cuando en cuando pues surge alguna carta o alguna combinación que la verdad se hace bastante popular y así sin más pues se empieza a ver bastante en clasificatorias esto es lo que ha ocurrido con este mazo y es que en este caso estamos hablando del mazo de Corina Control así que sin perder más tiempo, ¡go! En primer lugar gente decir que tenemos dos versiones bastante populares del mazo la primera que sería la más flexible que es la que voy a analizar y la que voy a jugar y la segunda que sería una versión mucho más agresiva ¿vale? como esta es la versión que no voy a jugar en el vídeo voy a comenzar mostrándoos por encima esta versión que es la que no voy a jugar insisto en la que llevamos rayos termogénicos, llevamos disparo místico para hacer daño también a tope para hacer más daño, impacto para hacer más daño, muchas cosas también que coinciden con el otro mazo ¿vale? la diferencia vendría en que llevamos tres copias de Corina Veraza solamente llevamos dos copias de Comandante Ledros, en el otro mazo ya veréis que llevamos tres y dos de Corina y llevamos una atrocidad ¿vale? este mazo es mucho más agresivo cuando llegamos al late también tenemos esa condición de victoria entre el Comandante y Corina pero a ellos se nos suma la atrocidad ya que si colamos un Comandante Ledros y pegamos con él hacemos directamente 10 de daño, otros 9 de daño siempre y cuando nuestro oponente no tenga unidades de 3 de poder o más ¿vale? para poder bloquear este temible y si no siempre lo podemos petar, lo podemos explotar en la cara con esa atrocidad ¿vale? con el cual haríamos 9 de daño dejando a nuestro enemigo a una sola vida cosa que podríamos rematarle con el impacto static, con una tope o con un disparo místico mencionada esta versión del mazo gente vamos a ir con la otra más flexible que ya vais a ver el porqué de ello de todas formas deciros como siempre que dejaré los dos mazos ¿vale? dejaré los dos códigos tanto en la descripción como en un comentario fijado así que no os preocupéis en este caso como ya digo esta versión es más flexible llevamos algo más de unidades y si os dais cuenta el coste pues tenemos lo justo para salir adelante en el early aunque si queremos muchas cosas de coste bajo no vamos a tener muchísima mesa sino simplemente herramientas que nos permitan llegar a esa ronda 9 y ronda 10 donde vamos a jugar nuestras cartas fuertes que son las de coste 9 contamos con un alistocrata desafortunado que funciona muy bien para bloquear en los primeros turnos a esas barajas de agro porque además cuando se nos muere la unidad nos deja otra unidad por lo tanto tenemos dos blockers en uno lo mismo con el ise cuando pegamos con ella nos va a meter una araña por lo tanto otra unidad gratis para poder bloquear lo mismo con el festín podemos matar unidades 2-1 de mazos tipo agro y tener otra arañita más para bloquear y aracneo folibundo para mitigar el daño vale reducir un poquito ese daño de los primeros turnos y de paso potenciar esas posibles arañas que hayamos metido en mesa por lo demás si que las fuentes de daño directas son las mismas que en la otra versión llevamos 3 de disparo místico, llevamos 3 de atope, 3 de impacto de static, llevamos también el despertar de las arañas pues lo mismo para llenar nuestra mesa y poder bloquear y tradear hasta que llegamos a esas rondas 9-10 garra del inmortal y lamento marchito cartas muy importantes porque no solamente necesitamos blockers sino que también necesitamos cosas que puedan limpiar la mesa y cosas que nos puedan curar vale para todas esas fuentes que sean de daño directo al nexo pues con estas dos cartas cubrimos ambas cosas lamento marchito contra mucho masero de unidades pequeñas y garras del inmortal pues con unidades un poco más grandes o molestas no hasta 3 de vida para unidades todavía más tochas llevamos 2 copias de venganza llevamos día del progreso vale 2 copias que si os habéis dado cuenta en la otra versión que era más agresiva no llevábamos ninguna esto es muy útil porque siempre las cartas estas de coste elevado como el edros, corina, la ruina no queremos nunca que nos salgan de mano inicial por lo tanto con la carta de día de progreso vamos a hacer posible robar estas cartas vale para poder jugarlas en el late siempre y cuando no las hayamos robado ya de forma natural ronda tras ronda por lo demás gente debo decir que el mazo no tiene demasiado misterio pues al igual que tenemos para defendernos contra mazos de tipo agro con todas esas arañitas también contra otro tipo de mazos que se suelen ver bastante como por ejemplo los de karma, los de heimer, los de real vale es real y karma los podemos matar con garras del inmortal y a las torretas de heimer los podemos matar con el lamento y para eso también llevamos la venganza y la ruina como apoyo si nos llenan demasiado el tablero y la ruina también nos va a servir para otro de los barajas o mazos que son populares y se están viendo muchísimo actualmente que son los mazos de abanderados vale en este caso pues trataremos de jugar un par de arañas para tener bloqueadores en los turnos iniciales y luego ahorraremos maná para en ese turno 6 que es cuando ya está preparado para matarnos el mazo de demacia con los abanderados y demás todo muy hinchado pues justo limpiar toda la mesa con la ruina nuestra condición de victoria sería una vez que hemos llegado al late vale hacer daño directo al nexo entre el comandante ledros y corina veraza vale corina veraza también va a hacer daño a toda la mesa pero también hace daño al nexo ya que se considera como un enemigo más así que estas dos cartas más todo el resto de fuentes de daño directo que tenemos o bien nuestras unidades pequeñas que hayamos conseguido golpear con ellas en los primeros turnos o bien disparos místicos y a tope que podemos hacer daño directo al nexo también el impacto static vale también lo podríamos meter en este saco ya que también puede hacer un daño al nexo pues entre todo esto pero fundamentalmente las dos cartas nuestras dos unidades mejor dicho de coste 9 va a ser nuestra condición de victoria debo decir gente que ya lo sabréis y lo he comentado en un montón de vídeos que me declaro fan absoluto de los mazos de control pero la verdad este tipo de mazo tan enfocado a un solo combo no es para nada mi estilo pero sí que lo he querido traer al canal porque sé que muchos de vosotros pues aparte de ser fan de corina también soy fan de la variedad y de tener cuantos más mazos mejor así que pues dicho esto gente vamos a darle a unas clasificatorias venga pues vamos a ver cómo se da la cosa de momento bastante rápido hemos encontrado enemigo mira otro mazo de control lleva un 3 por lo tanto va a tener una transición más rápida que nosotros a ese late y anivia 3 se va a beneficiar mucho de los últimos alientos no queremos corina en mano la ruina me lo estoy pensando mucho pero tampoco la queremos en mano vamos a tratar de aguantar los primeros turnos vamos a ir tradeando con lo que nos puede ir sacando y lo jodido va a ser tumbar a 3 vamos a quedarnos con esto y esto por ahora gente vale tenemos algo de mesa tenemos bastante mesa los primeros turnos no vamos a hacer nada para acumular mana vaya lo único que hará teniendo el ise igual si que hacemos algo porque aparte de que metemos block vamos a sacar una arañita cuando peguemos que metemos otro block metemos otro blocker al final hemos sacado bastante mesa loco 3 en un turno 4 vamos a pegar directamente mazo de 3 no se si puede ser puro de últimos alientos si es así si que tendrá turno 3 si no hasta que baje el campeón si no es de puros últimos alientos no bajará más mesa aquí realmente se está pensando de si bloquear a la araña 1-1 para robar o no hacerlo bueno una caja tío no entiendo esta jugada no estoy entendiendo esta jugada algo se me escapa si no se vamos a bajar coste 1 y tenemos ahí un blocker asegurado vale aristócrata por si pega el centinela esos 3 vamos a tener que zamparlos salvo que me lo pueda quitar con el atope podríamos quitar un arácnido perderíamos esa ventaja de cartas luego la podríamos recuperar no venga que entre en 3 vale metemos esto pim 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 ¡Dios mío por favor señor! nos ha tocado contra un rival muy extraño gente Intentando hacer aquí partidas muy dinámicas La verdad es que nuestro mazo es ultra mega lento O sea, hasta que jugamos Ledros y Corina a turno nuevo Turno 9, no turno nuevo ¿Qué está pasando aquí, señores? Me están saliendo todos los arácnidos Es que en esta situación sí que me la voy a tumbar Damos un arácnido que tengo 1000 Y salamos el isa en principio Piripipipi Vale, no he tenido nada para responder ahí Aristócratas que de momento no estoy pudiendo bloquear contra nada Son muy buenos contra Agro Porque, pues eso, bloqueamos los primeros turnos Y rápidamente los convertimos en arañas Para convear con el isa, polibundo Pero de momento Vale, nos ha jugado un 3 Seguramente nos va a tradear por el isa En la próxima Vaya, puro arañas, ¿eh? Me está saliendo La cosa Vale, aquí no podemos hacer nada Porque esto lo desperdiciamos Vamos a ver qué nos mata Efectivamente el isa Y zambamos 3 más A un enemigo Tiene que ser, tío No me puedo hacer a mi Un inútil de estos Para robar Vamos a pasar Salvo el monete Que ya lo he gastado No tenemos nada de daño Directo Útil Vale, se pondrá otro aránido en la mano Ok, Corina Uno de daño a todos los enemigos El tema es que si pegamos con esto y esto 3 se quedaría 2 Aquí tradearía Vamos a pegar con todo Esto voy a dejar que entre Vale, pues más o menos como había calculado yo 3 se quedan y 4, ¿no? Vale, 4 o 6 Tiene que matarnos todavía 2 más Anivia Que nos mataría a los dos aristócratas cuando pegue Y así 3 ya se mejoraría Lo que pasa es que a la vuelta Jugaríamos a Corina Y necesitaría algo más de daño Para tumbar a Anivia A ver si robamos algo de daño directo A ver, letros Como 4 o 3 se pondría Como 4 o 3 se pondría Vale, vamos a tirar esto Vale, vamos a tirar esto Ok Pasamos Venga, que se viene Corina Se viene Corina y se viene Eledros La próxima ya Anivia se levanta Por lo tanto me va a limpiar toda la mesa Anivia Vamos a tirar A ver si limpiamos mesa, gente Mazo de Corina Hay que jugar Corina A ver cuánto daño mete 1 de daño a todos los enemigos Por hechizo destruido Vamos a ver cuántos hechizos 1, 2, 3 4 Dejaríamos ese huevo Y ahora tiene la opción de jugar Si tira una ruina Nos limpia mesa Vale, la arquero Para tapar a Corina Ok Vamos a ver si bloquea 2 Tiene más daño todavía Un lamento me haría polvo En verdad Y siendo Freljor Islas Yo creo que debería de llegarlo Igual es otro Festín Vale, un Festín Demasiado problema Ok Dejamos a 5 Ahora esa Anivia Nos va a limpiar arañas Tenemos para hacer kill Al huevo Lo que damos todo Evidentemente Y el objetivo principal Va a ser matar a ese huevo Hay que tener cuidado Porque tiene buena mano Y tiene todo el maná Pues tampoco quiero jugar Todo ahora Vale, se viene otro Anivia Y... Buah, tío No sé si tendrá para defenderse O podemos buscar el letal Ya Vamos a arriesgar Tiene 6 de maná Vale, una avalancha Tiene que tener daño directo Para matarnos Vale, o un arquero para bloquear Perfecto Vale, pues vamos a meter al edros Que le dejamos en 2 Y simplemente con que entre una de las arañas Lo tenemos Salvo que tenga un lamento O una garra O curación Vale O algo que meta en mesa Dos bichos Set Tenemos que pegar con todo Porque luego Anivia Nos tumba En su turno Es que si hubiese pegado directamente Me habría bloqueado a 2 Aún así tenía una escarcha O sea, tenía ahí unas Y luego al sacar al edros Le hubiese dejado 1 de vida Vale, tenemos para anular a 1 Perfecto Ahí nos quedaríamos en menos 1 Vamos a matar a Anivia Y... Ya sé que tengo el disparo Pero no me fío nada A ver si podemos conseguir Que gaste maná De alguna manera No Y ahora vamos a matar al huevo No, gente No lo sé No sé si tendrá curación ahí ¿Qué decís? Matamos al huevo Porque seguramente tenga una carta de curarse O le tiramos Esto es un poco 50-50 Bueno, 50-33 en realidad ¿No? Porque tiene 3 cartas Vamos a tirarle al Nexo A ver si no tiene curación Aunque tenga un festín Que se curase 1 Tendríamos a Ledros Para hacer ese punto de daño Bah, no tiene nada GG Bueno, pues una partida muy... La verdad, sin más No puedo decir ni que haya sido La partida más bonita de la vida Ni tampoco la más divertida O sea, hemos limpiado mesa con Corina Y hemos limpiado Nexo con Ledros Bueno, gente Pues hasta aquí el vídeo de hoy La verdad que una sola partida Porque debo de confesar Que se hace un mazo muy lento de jugar Muy pesado de jugar Al menos esa es la sensación jugándolo Pero sí que es cierto Que sabes que tienes Pues ese daño directo asegurado Entre Ledros y Corina No sé si viéndolo también Da esa sensación de lentitud extrema Pero debo de decir Que esta versión que he estado jugando En el vídeo, ¿vale? La podéis encontrar también en Mobileytics Y está clasificado como un mazo de TRS Por lo tanto, merece la pena Que le deis un try Ya que esta versión pues es bastante versátil Y se puede defender contra todos los mazos del meta actual Dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo Si es así, no olvidéis dejar vuestro like Para hacérmelo saber Y suscribiros al canal Para no perderos nada relacionado con Legends of Runeterra Cualquier cosa que me queráis comentar Como sugerencias, peticiones Aquí abajo en la caja de comentarios Y ya conocéis que cuando puedo Voy streameando en mi Twitch Yugo con 3y barra baja tv Dicho todo esto, me despido Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias!